Cristiano Ronaldo al recibir un golpe del portero del Paris Saint Germain, la reacción de Mbappé fue única. Este consoló al bicho tocándole la cara para consentirlo y decirle que no tenía nada y que solamente fue un roce. Cabe destacar que este es el ídolo de Kylian, CR7, fue muy famosa la foto de Kylian Mbappé de niño con su ídolo Cristiano Ronaldo.